Hoy vamos a ver qué es el teorema de Castigliano y cómo aplicarlo a la resolución de problemas de cálculo de desplazamientos en estructuras de tipo celosía. En este teorema aparecen dos variables. Vamos a verlas con este esquema de una estructura para entenderlas. Una de ellas es una fuerza actuando sobre la estructura. Vamos a llamarle fuerza F, está actuando sobre un punto concreto en una dirección concreta. Eso no quiere decir que no haya otras fuerzas externas, ¿de acuerdo? Es una fuerza en concreto en la que nos vamos a fijar. Bien, este punto, una vez que la estructura ya sometida a esas fuerzas, se deforma. La estructura completa se deforma y el punto se mueve. Se mueve en una dirección arbitraria, puede girar, etcétera. Pues bien, la otra variable que aparece en el teorema de Castigliano es el desplazamiento D. Este desplazamiento es la proyección del vector desplazamiento de ese punto sobre la línea de acción de la fuerza. Es decir, el desplazamiento no es el desplazamiento total provocado por la fuerza, ni mucho menos, sino puede ser en algún caso por casualidad, pero en general es la proyección del desplazamiento sobre la línea de actuación de la fuerza. Bien, pues tenemos dos teoremas de Castigliano. El primero nos dice que la fuerza necesaria para provocar dicho desplazamiento es igual a la derivada parcial de la energía interna elástica acumulada en la estructura, derivada con respecto al desplazamiento, a la variable de desplazamiento. Y el segundo teorema de Castigliano nos dice que el desplazamiento provocado por dicha fuerza, o por todas las fuerzas en su conjunto, es igual a la derivada parcial de la energía interna elástica con respecto al valor de esa fuerza. Este segundo teorema es el más práctico para el tipo de problemas que vamos a realizar en la asignatura, ya que nos va a servir para calcular desplazamientos en valor absoluto, tanto si ese es nuestro fin como si es un paso intermedio para la resolución de problemas hiperestáticos. La única variable que aparece aquí nueva en este tema es el tema de la energía, la U. ¿Cómo se calcula qué significa la energía elástica almacenada en un material? Bien, la energía mecánica se puede definir como el trabajo. El trabajo que ha producido una fuerza se queda almacenada en el material en forma de energía elástica. El trabajo que hace una fuerza es igual al producto, como sabéis de física, entre la fuerza y el desplazamiento que ha provocado si las dos están colineales. Realmente es un producto escalar, sería el producto escalar de los dos vectores. En el caso de que estén alineados directamente sería el producto de f por distancia. En el caso de un resorte o de una barra que esté sometida a tracción- compresión ocurre lo siguiente. La fuerza que tengo que someter la barra para que ceda, para que se deforme, no es variable. Como sabéis, en un resorte la fuerza que hay que aplicar es proporcional, mediante la ley de Hooke, a través de una constante K, a la deformación que ya tiene. Y en el caso de una barra sometida a esfuerzo axil, sería exactamente igual, sólo que esa K tiene un valor distinto. Esta fórmula que viene arriba para la barra se puede... simplemente es la fórmula del acortamiento- alargamiento de una barra sometida a axil constante, donde en lugar de despejar el incremento de L, he despejado la fuerza F. La situación que tenemos es la siguiente, para que se vea más claro. En esta figura la fuerza que tengo que aplicar al muelle, al resorte o la barra, no es constante en cada punto conforme voy deformándola. La fuerza es la constante multiplicado por el alargamiento que voy llevando en cada instante. Por lo tanto, si quiero calcular la energía almacenada en un resorte, no me vale con multiplicar F por distancia, porque la F ha ido variando. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es integrar los infinitos incrementos de energía infinitesimales, que me va provocando cada pequeño desplazamiento delta, diferencial de delta de x. Integrando estos infinitos incrementos de energía, me sale esta ecuación de ahí abajo, que es un medio de la K por el incremento total de longitud al cuadrado. Esta fórmula viene sencillamente de integrar la de arriba, el diferencial de W, entre cero y delta de x. Haciendo lo mismo para la barra, en vez de para un resorte en genérico con una K, es decir, sustituyendo la K por la constante elástica equivalente de una barra, obtengo la siguiente fórmula que hay que memorizar porque es muy importante, es la energía almacenada elástica en una barra tracción-compresión. Me sale que la energía es un medio del axil al cuadrado por L partido E por A. E, como sabéis, es el módulo de Young, A el área, L la longitud original y N el axil al que está sometido, o F, a la fuerza aplicada. Fijaros que esta energía va a ser positiva siempre, independientemente de que el axil sea positivo o negativo, que la barra esté traccionada o comprimida, porque la energía siempre es un término positivo. Bien, vamos a ver ahora cómo aplicar esta fórmula para el cálculo de problemas de celosías. Pensad que lo que queremos es obtener el desplazamiento de un punto, ¿de acuerdo? Entonces aplicamos el segundo tema de Castigliano, que nos dice que el desplazamiento es igual a la derivada parcial de la energía con respecto a una fuerza F. Bien, lo primero, ¿la energía de la estructura qué es? Pues si estamos en una celosía en la que sólo trabajan las barras en axil, tendré que la energía total es la suma de las energías acumuladas individuales en cada barra y, a su vez, esas energías individuales son la fórmula que hemos visto anteriormente, es decir, sería la suma para cada barra de un medio de N al cuadrado L partido de por A. Bien, ahora, ¿cómo resuelvo la derivada parcial? Pues si cojo y sustituyo la derivada parcial de la energía, sustituyo la energía por el sumatorio, veo que tengo la derivada de un sumatorio. Como la derivada es un operador lineal, puedo coger e intercambiar el lugar de los operadores y tengo la suma de una derivada. Bien, ahora tengo una cosa más sencilla, es la suma de derivadas de la energía individual de cada barra. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Esta es la clave de resolver los problemas de forma fácil, con un método sistemático. Voy a sustituir la energía, la fórmula de la energía, la derivada de la energía de cada barra, por una regla de la cadena de las derivadas, ¿de acuerdo? De forma que no voy a derivar directamente la energía con respecto a la fuerza, sino la energía con respecto al axil y voy a multiplicar por la derivada parcial del axil con respecto a la fuerza. Ahora veremos que eso es una ventaja. ¿Por qué hago eso? Porque la derivada parcial de la energía con respecto al axil siempre va a tener la misma fórmula. Como veis aquí, utilizando la fórmula que viene ahí arriba y la derivo con respecto a n, me sale que el n cuadrado se me baja el 2 del exponente, se anula con el 1 medio y me queda que la derivada parcial siempre va a ser igual a nl partido e por a para cada barra. Es decir, el término que aparece ahí marcado de la derivada parcial de u con respecto a n siempre va a ser igual al alargamiento de la barra. Por lo tanto, la fórmula que tengo final, y esta es la que tenéis que memorizar para saber hacer problemas de forma rápida, es que el desplazamiento, según castiglano, es la suma del alargamiento de cada barra, que es nl partido e por a, multiplicado por la derivada parcial de cada axil de cada barra con respecto a la fuerza en la que me esté fijando. Bien, vamos a ver ahora un par de casos de situaciones que se nos pueden dar. El primer caso que se nos puede dar es que queramos calcular el desplazamiento en un punto en el que justo tengo aplicado una carga, ¿de acuerdo? Puede haber otras cargas en la estructura, pero tengo una carga en el punto y en la dirección exacta, en el grado de libertad, en el que quiero calcular desplazamiento. Por ejemplo, este de la figura, tengo una fuerza F vertical y quiero calcular el desplazamiento vertical de ese nudo concreto. En este caso es el más sencillo y tengo que hacer lo siguiente. Lo que os recomiendo hacer es una tabla. Una tabla en la que enumeréis todas las barras y vayamos poniendo sus datos. En primer lugar la longitud de cada barra y luego el axil al que está sometido. Según, fijaros que esta sí lo pongo como n en función de F, ¿de acuerdo? Es decir, aunque la fuerza que tengáis en el problema sea un número, sea una tonelada, un kilonewton, tenéis que sustituirla por una letra, una variable F, X, como queráis, ¿vale? Y luego al final del problema sustituís la variable por su valor, pero hay que arrastrarlo como si fuera una variable simbólica para luego poder hacer la derivada, evidentemente. Entonces, ¿este axil cómo se calcula? Pues ahora haremos después un ejemplo, lo veréis, pues haciendo equilibrio, calculamos reacciones, vamos aislando nudo a nudo, como sea. Pero al final consigo en esta tabla rellenar esa columna. Bien, a partir de esa columna, pues calculo la derivada parcial de cada una de las de las filas con respecto a la fuerza F y me quedarán pues constantes, normalmente un 0, raíz de 2, un medio, lo que sea, ¿vale? Y con eso consigo ya la última columna y finalmente pues ya puedo aplicar castigliano. Directamente el desplazamiento que voy buscando sería la suma de los productos de esas dos columnas, la columna alargamiento o acortamiento real de cada barra multiplicado por la derivada del axil con respecto a la fuerza F. Bien, este segundo caso que se os puede presentar es el en el que queramos calcular el desplazamiento de un nudo en una dirección o en un nudo en el que no haya ninguna carga externa, ¿de acuerdo? Como este de la figura en el que tengo la carga F, igual que antes, pero quiero calcular el desplazamiento horizontal, no el vertical. Como no tengo ninguna fuerza horizontal ahí, pues es un caso distinto. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Pues tenéis que introducir una variable, una fuerza virtual, vamos a llamarle x, una fuerza x cuyo valor al final vamos a sustituirlo por cero, ¿de acuerdo? Es una fuerza que no existe en realidad, pero la necesitamos para aplicar Castilla. Entonces, la tabla de antes ahora tiene otra columna más. Si os fijáis, tenemos una columna para el esfuerzo axil en función de x. Lo que os recomiendo hacer en este caso es que calculéis los axiles, el problema digamos sin la x, el problema normal con las cargas externas que tenga y luego lo resolváis solamente con la carga x, ¿de acuerdo? Entonces, en la segunda columna ponéis el axil en función de la carga F, de las cargas externas, el axil real, digamos, con las cargas reales y en la cuarta columna ponéis el axil solamente si existiera una fuerza hipotética x, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esa columna es con la que tomáis derivadas de ese axil con respecto a x y rellenáis la última columna de derivadas con respecto a x. Y ahora, a partir del axil real y las longitudes reales, las multiplico utilizando e por a de la propiedad del material y obtengo el alargamiento y acortamiento real de las barras. Es decir, los alargamientos y acortamientos son los reales, pero la derivada hay que tomarla con respecto a un hipotético axil virtual que no existe. Y multiplicando esas dos columnas es como obtengo el desplazamiento en la dirección buscada. Vamos a ver todo esto aplicado a este ejemplo en el que tenemos una celosía sisostática y tenemos una única carga P aplicada en el nudo 6 y vamos a calcular el desplazamiento que obtengo en el nudo 6 en horizontal y en vertical para que veáis los dos casos. En el caso del desplazamiento vertical estaremos en el caso 1, en el caso del desplazamiento horizontal y en el caso 2. Bien, vamos a empezar calculando por ejemplo el desplazamiento vertical del nudo 6. Este delta 6y que es el que estoy buscando. La carga que tenía el nudo 6, recordad, era una carga que aunque supiera el valor numérico lo necesito poner con una letra simbólica le voy a poner el valor P porque estoy en el primer caso que he explicado antes en el que tengo una carga en una dirección justo en el nudo en el que quiero calcular el desplazamiento. Por lo tanto necesitaré tomar derivadas con respecto a esa fuerza y tengo que llamarle con un nombre simbólico, en este caso P. Las reacciones que tengo vamos a aprovechar para repasar y vamos a calcular la estructura completa con sus reacciones, axiles, etcétera. Pues tenía aquí un nudo articulado por lo tanto puedo tener un máximo de dos reacciones ay y ax y aquí otra reacción by. En este caso las dibujo las dos para arriba como primera suposición. Vamos a calcular el valor de las reacciones, pues simplemente hay que tener en cuenta la geometría, esto media L, L y L, las barras hacen 45 grados, ¿de acuerdo? Entonces voy a tomar sumatorio de fuerzas horizontales, me dice que la única fuerza es ax, por lo tanto evidentemente ax vale cero, sumatorio de fuerzas en vertical tengo hacia arriba positivo ay más b hacia arriba y y p hacia abajo, menos p, o lo que es lo mismo igual a p, pasándolo ya al otro lado. Me falta por supuesto el equilibrio de momentos, pues voy a tomar momentos como siempre donde más fuerzas se corten, en este caso en el nudo 4. Sumatorio de momentos con respecto al eje z que pasa por el nudo 4, ax y ay se cancelan, sale cero. Voy a tomar momentos positivos los que me hagan girar en sentido antihorario, por lo tanto sería by positivo multiplicado por la distancia que hace su línea con respecto al punto que es L y p me hace un momento al contrario, me hace girar al contrario, serían 2L menos 2L por p igual a cero. Por lo tanto de aquí la L se cancela, by me queda que vale 2p. La reacción en B es el doble de la carga. Como me ha salido positivo, había asumido que era para arriba, insisto aquí en que va a salir físicamente hacia arriba. Por lo tanto, ay la puedo despejar ya de aquí, me sale que ay vale p menos bi, p menos 2p, me sale menos p. Por lo tanto la fuerza, la reacción en A apunta realmente hacia abajo. Lo voy a poner aquí para tener ya en claro el diagrama de cuerpo libre de la estructura. En horizontal nada, aquí tengo 2p y aquí hacia abajo p. Bueno, entonces paso ya a dibujar la tabla que os había recomendado hacer, incluyendo todos los datos de todas las barras y sus esfuerzos axiles que iremos calculando. Bien, pues aquí tengo la tabla preparada para rellenar los datos. Tengo que enumerar todas las barras. La barra 1,2 pues tiene su longitud L, la 1,4 también es L, 4,5 L, 2,4 es esta de aquí, raíz de 2 por L, 2,5 sería L, 5,6 L, 2,6 raíz de 2 L, 2,3 L y 3,6 L. Bien, el axil pues tengo que ir calculando el equilibrio de nudo a nudo, ¿de acuerdo? En este caso pues tendré que ir aprovechando también una serie de trucos, por ejemplo, trucos que tengo que ir aprendiendo rápidos para agilizar el cálculo son que si tengo un nudo, como por ejemplo este de aquí, el nudo 3, ¿vale? Si tengo un nudo en el que sólo llegan dos barras y no tengo ninguna otra carga, ¿de acuerdo? Está en un extremo, aquí no tengo nada, pues si aíslo esta fuerza y las dos barras son ortogonales, ¿vale? Importante, si hacen 90 grados, aíslo ese nudo, como sabéis el corte, si hago un corte infinitesimalmente cerca de cada nudo, lo que me saldría es el nudo y el axil que hace la barra tirando en la dirección de la barra, asumiendo que es positivo, ¿vale? Esto haciendo el diagrama de corte sería como si estoy cortando la barra y el axil que viene por aquí es el axil de la 3,6, este de aquí es el axil de la barra 2,3, entonces por acción y reacción esta flecha que estoy dibujando aquí, esta fuerza es el n2,3 y este es el 3,6, ¿de acuerdo? Es decir, ya no tengo que dibujar nunca este dibujito del corte. Ya sabéis que dibujo el nudo y dibujo una flecha saliendo en la dirección en la que viene la barra, la 3,6 o la 2,3 y eso va a ser esa fuerza, el axil, asumiendo que es positivo. ¿Que me sale un valor negativo? Pues significa que la barra está con presión, sencillamente, ¿vale? Bien, pues en este caso como las dos fuerzas están ortogonales y no hay ninguna otra carga externa, la fuerza, el axil 3,6 se tendría que cancelar con nada, no hay nada, por lo tanto sé que tiene que ser cero y la 2,3 con cero, ¿vale? Entonces simplemente por inspección visual sé que esta barra está sin trabajar, esta tampoco trabaja, esta no trabaja y esta no trabaja, ¿de acuerdo? Eso simplemente sabiendo que son ortogonales y que no hay cargas en los nudos. Por lo tanto tendría, hemos dicho, 3,6, el axil cero, 2,3,0, 1,2,0 y 1,4,0. ¿Qué más? Pues por ejemplo, el siguiente, pasamos aquí al nudo 6, por ejemplo, ¿vale? Aíslo el nudo 6 y dibujo todas las fuerzas que intervienen. En el nudo 6 tengo una fuerza P hacia abajo, un axil hacia la izquierda que sería el axil de la n 5,6 y un axil a 45 grados el axil n 2,6. Bien, pues haciendo el sumatorio de fuerzas verticales ¿qué obtengo? Que P hacia abajo más, vamos a asumir que positivo es hacia abajo, ¿vale? En este caso más n,2,6 proyección vertical a 45 grados, es decir, más n,2,6 multiplicado por 2, raíz de 2 partido por 2, o lo que es lo mismo, dividido entre 2, el coseno de 45, tiene que ser igual a 0. Es decir, que despejo de aquí, axil de n,2,6 es igual a menos raíz de 2 por T. ¿De acuerdo? Pues directamente lo anoto. El 2,6 es igual a menos raíz de 2 por P. Y el axil 5,6, su parte entra en el equilibrio de fuerza horizontal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pues me sale que axil 5,6 hacia la izquierda positivo más la proyección horizontal del 2,6 que es, bueno, como fórmula sería n,2,6 partido por raíz de 2, tiene que ser 0. Por lo tanto, n,5,6 es igual a menos axil del 2,6 partido por raíz de 2. Y como sé que el axil 2,6 vale menos raíz de 2 partido por P, se me queda que esto vale igual a P directamente, ¿no? Si no me equivoco, menos y menos más raíz de 2 partido por raíz de 2, 1. 5,6 es igual a P positivo. Es decir, que esta barra está sometida a tracción y esta a compresión. ¿De acuerdo? Por equilibrio, bueno, por simetría, podría calcular exactamente lo mismo para el nudo 4, ¿vale? Y veis que me sale exactamente la misma fórmula para el nudo 4, por lo tanto, aquí voy a tener también la 5, la 4,5 tiene que estar sometida a tracción y con un valor de P. ¿De acuerdo? 4,5. Simplemente sería dibujar el nudo aquí, en el nudo 4, dibujar el nudo con la fuerza horizontal, la fuerza vertical y la otra axil y me sale esto, ¿vale? Y me sale que la fuerza, que la barra 4,2, también tiene que estar sometida a compresión, con un valor de menos raíz de 2 por P. La 4,2. 2,4. Menos raíz de 2 por P. Me queda solamente la 2,5 ya por calcular. La 2,5, fijaros que, si dibujo aquí el equilibrio, tengo por un lado el axil N2,5, por otro el axil N2,6 y el axil N2,4. Ahora, aunque sepa que estas barras estén trabajando a compresión realmente, no a tracción, y por lo tanto, la fuerza física que actúa sobre el nudo no es tirando de él, sino que es comprimiéndolo, yo, mi consejo es que la dibujéis siempre como si fueran positivas y luego al sustituir el valor le pongáis el menos, porque así no tenéis que estar todo el rato pensando en el valor real del signo, sino que se dibuja siempre positivo, se sustituyen valores y es más mecánico el desarrollo, ¿de acuerdo? También me faltarían aquí por añadir las barras horizontales de aquí abajo, pero como su axil ya sé que es cero, directamente ni lo dibujo. Bien, pues la parte horizontal, fijaros que se cancela entre 2,6 y 2,4. Como bien veis, allí tienen el mismo axil y están a 45 grados. Y solamente me queda por aplicar el sumatorio de fuerzas verticales, ¿de acuerdo? En este caso, tomando positivo hacia arriba, sería el axil del 2,5 más la componente vertical del 2,4 más la componente vertical del 2,6, que en este caso sé que son iguales, por eso voy a poner por 2, y multiplicado por coseno de 45, que es 1 partido por raíz de 2, por el módulo de este axil, que es menos 2, menos raíz de 2 por p, ¿bien? Todo es igual a cero. Esto de aquí, ¿qué me queda? Esto me queda, el raíz de 2, se va con el raíz de 2, me queda menos 2 por p. Por lo tanto, el menos 2p pasa sumando aquí y me queda que el axil del 2,5 vale dos veces p. Como veis, hemos conseguido el objetivo que era saber el axil real que tengo en la barra, y lo más importante es que esto quede en función de la carga en la dirección que estoy buscando, del desplazamiento p. Todo, como veis, depende de p. ¿De acuerdo? Ahora puedo calcular el producto de esta columna con esta para saber el axil, el acortamiento o alargamiento de cada barra, que me faltaría dividir por e por a, pero como es común, no lo voy a poner, luego lo saco fuera del factor común, ¿vale? Entonces sería producto de n por l, cero, cero, lp. Aquí tengo menos 2lp, 2lp, lp, menos 2lp, cero y cero. Y aquí tengo las derivadas. Me pongo las derivadas, son simplemente la derivada de esto con respecto a la fuerza, f. Aquí he puesto f, realmente sería p, ¿vale? Sería cero, cero, cero. Aquí, con respecto a p, pues 1. Con respecto a p, menos raíz de 2. Aquí sería un 2, un 1, menos raíz de 2, cero y cero. Y ya solo me quedaría aplicar la fórmula del teorema de Castigliano para saber el desplazamiento en concreto de ese nudo. Por lo tanto, aplicando la fórmula de Castigliano, tendría que el desplazamiento que estoy buscando del nudo 6 en vertical sería el sumatorio para cada barra, para las 6 en principio, de la derivada de la energía con respecto al axil, que ya sé que es el acortamiento, sería ni, li partido e por a, por la derivada parcial de cada uno de los axiles con respecto a la fuerza p, ¿vale? Entonces, el 1 partido e por a lo voy a sacar fuera. Y tengo que ir multiplicando, pues, estas dos columnas de aquí. Donde haya cero, evidentemente, pues ese trabajo que me ahorro. Este sería nl, perdón, lp por 1, menos y menos, más 2 raíz de 2 lp, más 4 lp, más 1 lp, y más 4, no, más 2 raíz de 2, otra vez, 2 raíz de 2 lp. Y ya el resto son 0, bien, pues, sacando un poco factor común por aquí, me queda partido e por a, l, lo puedo sacar fuera, ¿verdad? lp realmente, lp sale factor común, y me queda 1, 2 y 4, son 6, más 4 raíz de 2. ¿De acuerdo? Pues bien, esto sustituyendo, se puede simplificar un poco más, pero vamos, este sería el alargamiento que tengo en el caso de vertical de esa barra. Si me sale un valor positivo, significa que se deforma hacia abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fuerza p estaba apuntando hacia abajo, ¿vale? Eso es importante. Por lo tanto, un número positivo significa que va en la dirección de la fuerza. Y las unidades serán, pues, las correspondientes al modelo de Yaw, que le ponga, si sustituye un valor numérico, pues, me saldrían, no sé cuántos milímetros de desplazamiento. Bien, vamos ahora a calcular el desplazamiento, el otro que me pedían, que era el desplazamiento horizontal del nudo 6. He borrado todas las cargas para que veáis que propongo realizarlo como otro problema distinto, es decir, como otro caso de carga, en el que el nudo 6 ya no tiene la fuerza p, me olvido de las fuerzas originales, y añado una fuerza virtual aquí. Bueno, como quiero calcular el desplazamiento horizontal, pues, le coloco una fuerza horizontal de valor físico 0, pero de valor simbólico X. Vamos a utilizar X como el nombre de esa fuerza. Si fuera un desplazamiento, es decir, este mismo teorema se puede aplicar a giro, sería un momento, etc. Pero en este caso, para Castellano en axiles, solamente vamos a utilizar fuerzas, que serían de valor 0 real, horizontales o verticales. La puedo poner para la derecha o para la izquierda, como quieran. Si la pongo para la derecha, el valor que me salga positivo significa para la derecha, sino al contrario. Bien, he borrado las reacciones para que veáis claro que tengo que calcular de nuevo los axiles, las reacciones, todo de nuevo, para este caso. ¿Vale? Y he añadido dos columnas nuevas a la tabla. Esto de aquí lo guardo, porque me vale. Son las longitudes, que eso es constante, el axil para el caso de la carga P, que sigue siendo el mismo, aunque no esté dibujado allí, y el producto de n por L para este caso. Es decir, estas dos columnas se multiplican aquí. ¿Vale? Y estos son los, dividido por E por A, serían los alargamientos reales de las barras. Ahora, lo que necesito calcular es el axil de cada barra para el caso de la carga X, únicamente. Para poder calcular luego la derivada de esos axiles con respecto a X. ¿Vale? Pues vamos a ello. Vamos a calcular reacciones. Entonces, aquí puedo tener reacción horizontal AX, reacción vertical AY, reacción BY. Planteo el equilibrio de reacciones, ¿vale? Y me queda que, sumatorio de fuerzas horizontales, AX más X igual a cero. Por lo tanto, AX es menos X, lo que quiere decir que va hacia la izquierda. ¿Vale? Esta fuerza de aquí, realmente, va hacia la izquierda y tiene valor X. ¿Qué ocurre con AY y con BY? Pues bueno, puedo aplicar las ecuaciones, pero se entiende si lo explico de palabra, ¿no? Que la suma de las dos tiene que ser cero, lo que a priori no quiere decir nada más que eso, que una es el contrario de la otra, pero no tendrían por qué ser cero. Pero, en este caso concreto, además las dos son cero, porque todas las fuerzas pasan por la misma línea, digamos. Todas las fuerzas pasan por la misma línea. Por lo tanto, si hago sumatorio de momentos con respecto al punto A o el B, el que queráis, veis que todas estas fuerzas, la fuerza X, realmente, que es la importante, hace momentos cero. Por lo tanto, AY y BY también son cero. Y no existen reacciones verticales. Pensad que estamos asumiendo, como siempre, que no tenemos peso propio, etc. En el caso de que la estructura tuviera peso propio, por cierto, pues eso iría en el otro subproblema, en el problema en el que estudiamos los axiles reales, no en este, en el que solo existe la X. Bien, pues la única fuerza es esta. Nos ha quedado una estructura bastante sencilla, donde los axiles, utilizando el truco que hemos hecho antes, pensando en los nudos que hacen 90 grados y que no hay ninguna carga externa, vemos claramente que este no trabaja. Esta barra, la 6, 3, no trabaja. La 2, 3, tampoco trabaja. Por lo tanto, sería 6, 3. 3, 6 aquí, igual a cero. La 2, 3, igual a cero. Por simetría aquí lo mismo, la 1, 2 y la 1, 4. Cero y cero. Aquí me pasa lo mismo en este nudo, ¿vale? Es otro caso de los que tenéis que tener interiorizado para hacer las cuentas rápido. Si tengo un nudo con dos barras horizontales y uno vertical y no hay ninguna carga vertical, pensarlo, dibujar diagramas de lo que ocurriría y veréis que el axil de esta barra vertical no tiene con qué equilibrarse. Por lo tanto, tiene que ser cero necesariamente también. En este caso, la 2, 5 también es cero. 2, 5, axil 0. Y entonces ya llegamos a este nudo de aquí abajo y vemos que, bueno, pues no está trabajando nada. Esta tiene que ser cero también, esta cero, esta cero, ¿vale? Todo cero. Todo cero menos esta 2 de aquí arriba. Menos la 5, 4 y la 5, 6. ¿Vale? ¿Qué cuánto valen? Pues si hacéis un corte por aquí, veis que si la única barra que trabaja es la 5, 6, plantead el equilibrio del nudo 6 y veréis que os sale que el axil es positivo a tracción y de valor X. Y lo mismo ocurre exactamente en la barra 5, 4, 5. ¿Vale? Es decir, la 4, 5 vale axil X, la 5, 6 axil X y el resto todo cero. Bueno, es un caso muy sencillo. Sale mucho cero, me voy a ahorrar hacer muchas cuentas, ¿vale? Derivadas de todo esto con respecto a X, pues evidentemente el cero es cero y la X un uno. Ya está. Por lo tanto, el desplazamiento que voy buscando vertical sería bastante sencillo. Desplazamiento del nudo 6 en X. Es el sumatorio para cada barra del axil real por la longitud partido E por A. Este axil es el axil de esta columna, ¿de acuerdo? El de la carga P. Multiplicado por la derivada, la derivada de la última columna. En este caso tendría 1 partido E por A y solamente tengo términos en donde haya un 1. Tengo dos términos, uno y otro aquí, ¿vale? Sería esta columna por esta columna de aquí. ¿Vale? Sería solamente este por este más este por este. Por lo tanto, sería LP más LP, dos LP. Entonces LP partido E por A. Ese sería el valor del desplazamiento vertical de ese nudo. ¿Vale? 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 ¿Vale?